Hola, les voy a explicar la Driving Pressure para que vean que es un concepto sumamente fácil. Primero, la vamos a estudiar en un paciente con SDR, aunque también tiene impacto en pacientes sin SDR. SDR se caracteriza por tener los alveolos pues inflamados y colapsados. Para estos pacientes con SDR que requieren ventilación mecánica, regularmente, si le ponemos un BIP de cero, se va a mantener colapsado el alveolo e inflamado. Si nosotros subimos la presión al final de la expiración, pues ya generamos que no esté colapsado o tan colapsado, por lo menos, gran parte de los alveolos. Algunos seguirán colapsados, algunos no. Y de acuerdo al volumen corriente que nosotros pongamos, ese volumen corriente va a inflar el alveolo. Si dan cuenta, va a seguir inflamado, pero ahora va a estar inflado. La presión meseta nos da qué tanto se infla el alveolo en una pausa inspiratoria. Aquí tenemos una presión meseta de 25 y un BIP de 5, por tanto, la diferencia entre la meseta menos el BIP es la driving pressure. O sea que tanto se distiende el alveolo inflamado con el volumen corriente que nosotros ponemos. La meta es tener una driving pressure menor de 13 centímetros de agua. Pero, ¿cómo diablos bajamos la driving pressure? Bueno, entonces, ¿cómo bajamos la driving pressure? Bien fácil. Aquí tenemos un paciente al cual tiene el BIP de 5, volumen corriente de 500 mililitros y ese volumen corriente le genera una presión meseta de 25. 25 menos 5 nos da driving pressure de 20. El primer paso para bajarla es bajar el volumen corriente. Bajando el volumen corriente tendremos una presión meseta que antes estaba en 25. Bajamos el volumen de 500 a 300 y tenemos ahora una meseta más baja en 17. Por tanto, inflar el alveolo genera una presión meseta de 17 y 17 menos 5 nos da driving pressure de 12. ¿Ok? Rápidamente el paciente pues mejora la supervivencia y su corazón está feliz. Ahora, paciente que no le quieran bajar el volumen corriente y le quieran subir el BIP, bueno, puede funcionar o puede que no. Al paciente le dejan el mismo volumen corriente pero le van a subir el BIP. Ya estaba en 5, ahora va a estar en 10. La presión meseta, fíjense, subió un poco a 28. 28 menos 10 pues nos da una driving pressure de 13. Ya es dudoso si al paciente le va a ir bien. Y es dudoso para el corazón del paciente si le va a ir bien o no. No sabemos. ¿Ok? Ahora, si este paciente por el contrario le sube un BIP a 15 e incrementa mucho más la presión meseta y se nos va hasta 32. Ahora tendríamos una driving pressure de 17. ¿Por qué? Porque este volumen corriente de 500 con este BIP ya nada más está sobredistendiendo más el alveolo. Y esta sobredistensión pulmonar, cuando subimos BIP y subió la meseta y nos incrementó la driving pressure, nos va a generar mayor mortalidad en el paciente y daño al corazón principalmente del lado derecho. Ahora, tercera forma de bajar la driving pressure podría ser con una maniobra de reclutamiento. Esto podemos optar por la maniobra que ha fomentado el doctor Amato para encontrar la menor driving pressure o lo que es lo mismo, la mayor distensibilidad estática del paciente. Pero primero hay que evaluar si este paciente es reclutable o no como, tal vez subiendo un poco el BIP a ver si mejora la oxigenación. No hay una forma estandarizada por completo y siempre vigilando el corazón del paciente. Esto todavía no se ha demostrado por completo, pero pudiera ser una opción en caso de que el paciente esté muy hipoxémico de forma refractaria. Y una de las mejores formas es pronar al paciente. Al pronar al paciente, que tendríamos alveolos sumamente colapsados en las bases, quitamos el peso del corazón sobre el pulmón izquierdo, el corazón queda en la cama, libera el pulmón izquierdo y mejora la distensibilidad pulmonar del paciente. Como mejora la distensibilidad, baja la driving pressure porque la otra fórmula de la driving pressure en lugar de presión meseta menos PIB es volumen corriente entre distensibilidad pulmonar. Entonces bajamos la driving pressure de forma más fácil con el prono, siempre y cuando el paciente obviamente tenga las condiciones para hacerlo, tanto por valores gasométricos de oxigenación o de saturación y que no tenga contraindicación alguna. Ok, eso es todo.